Dile, gracias Mónica. Eso Mónica, gracias. Presidenta, buenos días. A la salida va a conversar, chiquilla. Ya, porque ahora voy a ir a votar y ahí conversamos a la salida. Ya, bueno, muchas gracias. Ahí entonces, diciendo que a la salida va a dar algunas palabras. Ya, a la salida. Ya, han votado acá unos floreros que había en la entrada. Ay, qué chica. Pero ella va, sí, ella va caminando hacia su local de votación, en la mesa 153. Vamos aquí con ella, presidenta. ¿Y en la tarde tiene previsto ir, por ejemplo, al comando de Gabriel Boric? No tengo previsto nada todavía. Yo voy a estar con la familia. ¿Va a mantener actividades privadas? Por amén, queremos verla con familia las elecciones. Bueno, ahí está. ¿Qué importancia le ve a esta elección para el país? Es muy importante elegir el próximo presidente. Obviamente que es muy importante. ¿Reitera su llamado a votar? Por supuesto que hay que ir a votar. Pero a la salida sí que yo conversamos ya. Vamos a dejar a la expresidenta Mechel Bachelet, que entra aquí a un gimnasio. La mesa es la 153. Es un poco fecha la entrada. Así que aquí es el momento en que nos han pedido que la dejemos votar. Ahí está. Y luego va a dar declaraciones a la prensa. ¿Me acordé una cosa, Maca? Y bueno, ha dicho... Lo que quiere decir es que dijo que iba a tener, después de la votación, actividades privadas en su casa. Pero nos dijeron que no se descarta que vaya al comando de Gabriel Boric. Y ella tampoco lo ha descartado recientemente. Sí, es verdad. Vamos a poner aquí cerquita, a ver si escuchamos. ¿Sabes lo que me acordé, Maca? Y que yo también lo he sabido. Igual es duro estos momentos para Michelle Bachelet, porque ella siempre estaba acompañada de su madre. Claro. Siempre iba a votar con Ángela Geria, que de alguna manera en su carrera política era su apoyo principal. Quizá mucho más que su hija o que su hijo. Siempre ella estaba acompañada en esta actividad con Ángela Geria. Y la muerte de Ángela Geria golpeó muy fuerte a la expresidenta Bachelet. Entonces, igual le hago notar esto porque era una de las cosas a las cuales estuvimos acostumbrados durante tanto tiempo. Claro que sí. Ella no está, Ángela Geria. Cauta Maca, Cauta en su declaración era la expresidenta Bachelet al entrar al local de votación. ¿Cómo la vio usted? Habló más de lo que nos habían dicho. Nos habían prohibido acercarnos y nos habían dicho que no iba a decir absolutamente nada hasta después de votar. Algo habló, dijo que era muy importante esta elección para el futuro del país. Reiteró el llamado a ir a votar. Dijo que no descartaba, dejó abierta la posibilidad de ir al comando de Gabriel Boric durante la tarde a pesar de que no se iba a mantener en su casa con la familia luego de votar. Si las gracias a qué horas van a los comandos. Es distinto llegar a las seis antes que abran los votos que llegar a las siete y media cuando ya se sabe qué pasó. No, yo creo, yo apuesto, si es que llegara, llegaría si es que se... Yo no apuesto nada, yo estoy diciendo nomás que... No, yo estoy apostando. No estoy diciendo que no va a llegar, estoy diciendo que hay diferencias nomás. Y claro, si es que fuera... No pongan mis palabras que hay dicho. Oye, rapidísimo... Si es que fuera, yo me la estoy jugando, no sé si va a ir. Si es que fuera, yo creo que va a ser después del resultado. Y si es que Boric... Si hago todo, mira, se está sacando una selfie con... Tiene menos brillo que un zapato que vamos a ir a la celebración, sí. Por eso te digo, es distinto la hora que uno va, la hora que uno se encuentra, las señales que uno manda. Porque hay que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Bonito el short del presente mesa. Ahí se sacó una selfie con los vocales de mesa. A la moda. Se está despidiendo de ellos. Sí, la estaban esperando desde muy tempranito. Una de las primeras mesas en constituirse. Ese es el short que se lleva ahora. Ya me viene para este otro lado para ver si cuando salga podemos conversar con ella. Maca, y me llama la atención que está con Aidee Rojas, que era su jefa de prensa durante su segundo gobierno. Debe seguir entonces Aidee trabajando estrechamente con Michelle Bachelet. Ahí está, bueno, va a estar desordenado esto. Monse, porque está ahí improvisando su punto de prensa. Sí, aquí está ahí esperándola. Pasa que aquí está más que... Porque se está sacando selfies con todo. Sí. Siempre la expresidenta Bachelet ha generado esto, ¿no? Esto de ser popular con la gente del selfie, la foto y todo aquello, ¿no? Hay otros candidatos que no les piden celo. Hay algunos que se pueden ir fácilmente a la casa. Mira, ¿se fijan, Julio Monse? ¿Ah? Más acá. Ya, mira, si se fijan, no solamente está Aidee Rojas, que como decía la Monse, era su jefa de prensa cuando era presidenta, y que vino voluntariamente a ayudarla, sino que hay un grupo de personas que la rodea, y que lo que están haciendo es impedir, fíjense bien, pero es impedir que uno pueda entrevistarla. Porque si uno mete el micrófono, mira lo que... Bueno, está con personal de seguridad, claro que sí. Porque eso, porque nos están diciendo que quieren que afuera hable. Entonces, para que no le hagamos preguntas ahora... Y el aforo y todo eso. Es que nos están pidiendo que lo hagamos afuera. Ya, ahora sí... Le están haciendo un gran secusea, ¿eh, Mariano? Adentro, la celci, afuera las palabras. Le están haciendo un gran secusea y no puede... No, 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 fue todo conversado, Julio, y entendemos que... Entendemos que acá hay como 10 mesas en este mismo gimnasio. Entonces, si estamos todos adentro, entorpecemos el proceso de votación de otras personas, y podemos esperar dos minutos, salir del gimnasio y entrevistarla afuera. Así que no hay ningún problema. ¿Y está lleno de votantes? Solo para contarles a ustedes el por qué nos demorábamos... Pero está entretenido, Maca. ...en empezar la entrevista. Todo esto está entretenido, porque es parte de las elecciones. Sí, pero además hay harta gente, Julio preguntaba si estaba lleno, hay harta gente. Hay harta gente y aquí, bueno, porque se... Hay hartas mesas con fila. Ya se generó el primer destrozo, vimos caer algo ahí. Se quedó un flanero. Y ya le están echando la culpa a usted, Maca. Nosotros aquí estamos tratando de defenderla, que usted no fue, pero los antecedentes parece que nos acusan. Ahí está saliendo... Michelle Bachelet, la gente se saca a censo con ella. Ahí está rodeada de guardias. Están fuera de plano los guardias, pero andan con traje ahí, corbatita los guardias que están haciendo la pega. ¿Hay uno que me irá a dos metros? Ahí está, ahí está, claro, ¿no? De atrás y este de acá, delante de todo. También algunos militares. Y ahí está la expresidenta Michelle Bachelet sacándose fotos, compartiendo con la gente. Y ya en minutos va a estar con Macarena, porque va a dar un punto de prensa la expresidenta Bachelet, pero fuera del local de votación. Ahí la vemos salir, Monsi. Así es, con seguridad entonces. Entonces, igual, que impresionante que ahora las selfies son con mascarilla. Sí, porque, selfie con mascarilla. Yo no hice más fome que selfie con mascarilla, pero ya me acostumbré. Igual no distingue a la persona y todo. Pero ahí todo el mundo, entonces... Una forma distinta de selfie. Ahí está, ahí podemos ver cómo sigue caminando la presidenta. Va hacia un punto de prensa que imaginamos, está allá. Cuidado acá, Mauro, cuidado acá, cuidado acá, chiquilla. Ahí está. Cuidado acá, que hay una camina. Cuidado acá, ahí se está. Esa es la marca. Sí, la marca ahí está oficiando de... De organizadora logística. No, pero ahí para que no se golpeen, ¿no? Sí. Ahí está. ¡Ay, qué me pasa! Tranquila, Maca. Ahí está. Está todo... ¡Ay, qué horror! Estamos ahí... Estamos... Están pasando por un pasillo medio estrecho. Estrecho. Pero lo logré. Ya. Estrecho. ¿Y a dónde va a hablar la presidenta del colegio al lado? No, afuera del local, pero las salidas son súper estrechas y como venimos todos juntos, esto es como quedar atrapado con la corriente, pero ya, ya logramos salir y aquí nos vamos a instalar. Ahí se puede ver, estamos en distintos planos tratando de mostrarles a usted cómo es la situación de la salida de... Michelle Bachelet, recordemos que acá no hay cámara oficial, ¿no? Me imagino que no... Señora Michelle, ¿cómo está? Esa es la gestión nuestra. Ahí tenemos distintos planos de Michelle Bachelet de su salida para que... Vamos a conversar un poco. Ahí estamos. Bueno, gracias, señora Michelle, ¿cómo está? Aquí estamos muy contentas de estar ejerciendo este derecho cívico, la libertad de poder elegir, y el compromiso con mi país de siempre, por eso que estoy aquí. Bueno, se ve muy emocionada, ¿no? Es que... Hacía tiempo que no estaba con tantos periodistas encima. Bueno, yo creo que, por un lado, tranquilidad, amor por la patria, y es algo obvio que quien salga electo es el presidente de todos los chilenos, y por lo tanto... ¿Un mensaje para los chilenos? ¿Un mensaje para los chilenos? ...buscar el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país en que todos nos podamos sentir parte de él. Un saludo, un recado a los chilenos. Mire, cuando yo me tengo que enfrentar con muchos problemas en mi trabajo diario, uso una frase del arzobispo Tutu, que dice que es rehén de la esperanza. Y yo creo que la esperanza tiene que ganarle al miedo, y que tenemos la esperanza de que Chile sea el mejor país para todos. Presidenta, en esta elección usted decidió que había que marcar postura. ¿Por qué es tan importante esta elección en particular? Bueno, un presidente de la República es una persona que dirige el país por los próximos cuatro años, y es importante que el país siga prosperando en una dirección positiva. Entonces, yo tengo mi opinión, hoy día no se habla de que candidato, no es verdad, no se habla de eso. Si yo creo que mi gran llamado es a que la gente concurra a votar, que importa que la gente pueda dar su opinión de qué quiere, y que eso signifique también para el candidato que sea electo, que tenga claro qué es lo que los chilenos quieren. ¿Qué le diría a los que le han acusado de intervencionismo electoral? Bueno, intervencionismo electoral para nada. ¿Qué es lo que es intervencionismo? Es cuando un gobierno, por ejemplo, usa recursos propios para apoyar a un candidato. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo soy expresidenta. ¿Alguien podría pensar que un expresidente no tiene opinión? Y además, ¿alguien podría estar sorprendida por cuál es mi opción? Yo creo que, francamente, es muy raro eso. Presidente, ¿por qué es la oportunidad de manifestar usted una posición en la coyuntura política que se encuentra en el país? Bueno, siempre he considerado que sí es necesario dar una opinión, ¿no? Y creo que Chile ha tenido un desarrollo en los últimos años difícil políticamente. Y por lo tanto, por un lado, yo puedo dar una opinión, pero además manifestar que hay que tener tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, igual que hoy día, ir a votar tranquilamente, respetándose unos a otros, ¿no? Presidente, es una duda. Me gustaría que fuera enfática en lo relevante que es hoy día que se acerque la gente a votar. Hubo mucha abstención en las votaciones anteriores. ¿Cuál es su llamado? ¿Cómo puede instar a que la gente salga a votar esta mañana? Bueno, lo primero es decir que va a ser calorcito, así que hay que salir temprano. Y por eso que vine a esta hora, porque también para ustedes me imagino que debe ser difícil estar cubriendo todo el día con altas temperaturas. Lo segundo es que es importante. O sea, yo lo dije otro día, pero también lo manifiesto, nadie puede ser indiferente, porque tiene que ver con el futuro de nuestro país. Entonces yo les pido, los invito más bien, a que vayan a votar a sus distintos locales. Por suerte, en varias regiones hay metro gratis hoy día, va a haber bastante transporte, o sea que la gente va a poder llegar a los distintos lugares de votación. Y que lo haga además con alegría, porque el poder estar en una democracia donde podemos elegir, yo creo que es algo que de verdad muchas veces los chilenos lo tomamos como gratuitamente, ¿no? Pero cuando uno ve como hay otras partes del mundo donde la gente no tiene derecho a la expresión, donde la prensa no tiene libertad de prensa, yo creo que tenemos que realmente felicitarnos de que tengamos eso y a ir mejorando en todo sentido. ¿Qué le parece al chile de hoy, señora Richelieu? Bueno, ahí ha habido abandono. Es difícil porque en el caso, yo creo que genera un interés altísimo lo que dice la expresidenta Bachelet, más allá del apoyo a Gabriel Boric que dio, porque viene muy poco, habla muy poco de la contingencia, de hecho, en todo lo que es el periodo de estallido social o la misma pandemia, habló muy poco públicamente respecto a lo que ella piensa de Chile, y sin duda, claro, es una voz política hoy día muy, muy importante. Y en el caso del presidente Sebastián Piñera, había preparado todo un lugar, un micrófono, y quizás esto fue más improvisado, Maca, pero que, como yo señalaba, no sé si políticamente es súper relevante lo que diga y lo que no diga en Michelle Bachelet, ¿no? Sí, y fue muy enfática, Montse, Julio, en descartar que fuera un intervencionismo electoral el hecho de ella apoyar públicamente a Gabriel Boric. Dijo, ¿quién puede pensar que un expresidente no tiene opinión? ¿Y quién, además, podría pensar que su opinión es distinta a este momento de votar? Nadie podría sospechar que podría votar por el otro candidato, sino por el candidato de apruebo de dignidad. Por lo tanto, ella descartó absolutamente que esto sea intervencionismo electoral. Dijo que solamente había manifestado su intención de voto y que no era ninguna sorpresa. Y que intervencionismo sería si es que un miembro del gobierno llama a votar por algún candidato y ella no es miembro de ningún gobierno. Ella es la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Votó ya entonces la expresidenta Michelle Bachelet. No está descartado por parte de su círculo más cercano, que se acerca al comando de Gabriel Boric durante esta tarde. Sin embargo, a esta hora va a cumplir actividades familiares. Y les cuento una curiosidad. En la misma mesa que votó Michelle Bachelet, vota a su hija en un ratito más. Así que vamos a estar atentos también a eso. ¿La hija menor, Sofía? Sí. Ya. Viene a votar aquí en esta misma mesa. Ya. Ya vamos a quedar pendientes. Sí, absolutamente. Oye, bueno, fue un chiste. Oye, Maca, fíjate que me llama la atención, me salgo un poco de la política, el sentido común de la Michelle Bachelet, escucharla a ella es tan clara, es tan como que siempre ha tenido esa gracia, porque a veces los políticos se complican tanto para explicar algo, le dan tantas vueltas y ella dice, oye, ¿por qué creen que iba a votar yo? ¿Y creen que el presidente no tiene derecho a opinar? Y el llamado que hace finalmente es que la gente vaya a votar, es como tan precisa, tan clara, es tan obvio lo que dice, entonces, y de repente nos damos tantas vueltas y tanta piscina para algo tan sencillo, ella lo traduce muy sencillo y por eso yo la encontré hoy día súper cauta, en el fondo todo su mensaje es, por favor salgan a votar.